Este último trayecto hemos recorrido 44 kilómetros y el consumo medio es de 14,6. Ha venido detrás el Tesla Model S75 Mio. Y bueno, ahora compararemos los consumos y veremos a ver la diferencia que ha habido en este trayecto que hemos realizado. Hemos hecho el mismo recorrido, uno detrás de otro, guardando bastante distancia y seguridad, por tanto no habría ningún tipo de problema de aerodinámica o de ir a rebufo. Bueno, tenemos 539 kilómetros al 100% y vamos a ver cuántos kilómetros podemos recorrer en autovía llevando una conducción eficiente con este Tesla Model 3 Gran Autonomía de 2021. ¡Gracias! 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 Bueno, como podemos observar, hemos recorrido 241 kilómetros con un consumo medio de 17,2 kilovatios hora a los 100. Vamos a ver si podemos volver hasta Burgos o no, nos quedan 217 de autonomía. ¿Trayecto es favorable? Todo apunta que no. Veamos que hemos gastado 333 kilómetros de autonomía para recorrer 241 kilómetros, así que todo pinta que no va a ser posible. Un dato que se me olvidaba es que hemos tardado 2 horas y 20 minutos en recorrer estos 241,6 kilómetros. Veremos a ver lo que tardamos en la vuelta. Como digo, probablemente tengamos que parar a cargar en Aranda de Duero. Bueno, acabamos de llegar al Super Chargers de Aranda de Duero. Nos dice que tenemos que cargar aquí 20 minutillos porque si no llegaríamos con un 14% de batería, con un menos 14% a Torrejón. Así que vamos a cargar. Consumo hasta aquí, 86 kilómetros de recorrido, 157. El global, desde que salimos de Madrid, 327 kilómetros con un consumo medio de 16,8. Como veis, ahí arriba todavía nos quedan 113 kilómetros de autonomía. Esto es un 20%, 21% de batería. Bueno, ahí empieza la supercarga. Vamos a ver qué potencia nos alcanza. Venía acondicionando la batería. Rápidamente veis que está subiendo la potencia. Se quedan 137 kilovatios. Pues parece que se quedan 137 kilovatios. Bueno, han pasado 8 minutos y nos dice que ya llegaríamos a destino con un 2% de batería. Es decir, en 8 minutos ya tendríamos la autonomía suficiente como para llegar a destino. Aún así, no sé si lo llegáis a ver, el vehículo nos sigue recomendando seguir cargando otros 10 minutos más. Pues porque siempre te recomienda cargar más para llegar con un pequeño margen. Bueno, ya tenemos autonomía suficiente como para llegar a destino. Han pasado unos 16 minutos o algo así. Bueno, tenemos un 75% de batería y esto es aproximadamente 410 kilómetros de autonomía. Nos dice que tardaría todavía 35 minutos en cargar al 100%. No vamos a cargar hasta el 100%, sino que vamos a continuar viaje y volvemos ya. Bueno, esto nos dice que llegamos a Torrejón con un 40% de batería. Veamos si esto es cierto. Si conseguimos mejorarlo y conseguimos llegar con un 49% de batería o cosa así, significaría que podríamos haber hecho este viaje sin haber parado a cargar. Bueno, acabamos de llegar a Torrejón y hemos llegado con un 45% de batería. Aquí tendríamos los consumos desde que, de todo el viaje, Madrid, bueno, Torrejón de Ardoz, Burgos, Torrejón de Ardoz. La vuelta la hemos hecho en Elanda, como ya sabéis. Estos serían los consumos desde Aranda de Duero hasta aquí. Y aquí tendríamos los consumos desde que hemos salido desde Elanda hasta Torrejón de Ardoz, ¿vale? 14,5 y 15,8. A la ida gastamos 17,3 kWh a los 100 y a la vuelta 14,5. La media 15,8. Hemos de tener en cuenta que el viaje de ida y de vuelta lo podríamos haber realizado con una única carga casi. O sea, nos ha faltado un 3% de batería. Conociendo un poco más el vehículo, ajustando la velocidad a un poquito menos o incluso con una temperatura exterior mejor, es muy posible que hubiéramos podido realizar este viaje. Bueno, para mí queda claro que este vehículo, en el uso de ciudad, uso urbano, interurbano, pues gasta menos que mi Tesla Model S, 75 de 2017. Estamos hablando que gastará unos 2 o 3 kWh a menos. Yo tengo un consumo de 15,16. Pues con este tendríamos un consumo de 13,14 kWh a los 100. En el uso urbano o interurbano. Si hablamos de trayectos en viajes o consumos en viajes, pues estaremos hablando de un consumo de 15,8 kWh a los 100. Hemos gastado 17,3 kWh a la ida hacia Burgos y a la vuelta, pues nos hemos quedado en 14,2 kWh. ¿Puede ser? 14,5 kWh. 14,5 kWh a la vuelta. Os pongo la imagen. Bien, esto significa que yo, en las mejores condiciones, he tenido un consumo a la ida en Burgos de 17. Normalmente siempre ando cuando voy a Burgos entre 17 y 20 kWh a los 100. Hoy, con este Tesla Model 3, sin conocerlo, siendo la primera vez que conduzco un Tesla Model 3 tanto tiempo, he obtenido un consumo similar al más bajo que ya tengo con mi Tesla Model S. Y en el trayecto de vuelta, pues ha habido una ocasión, si no recuerdo mal, que conseguí hacer un consumo de 13 kWh a los 100. Pero lo normal, en los trayectos de vuelta de Burgos hasta Torrejón de Ardoz, hasta mi casa, sería entre, lo normal es entre 14 y 16 kWh a los 100. Es decir, de nuevo, volvemos a estar entre 2 o 3 kWh menos con este Tesla Model 3. Dicho todo esto, me gustaría concluir que con este Tesla Model 3 Gran Autonomía 2021, con mi forma de conducir, podría recorrer unos 470 kilómetros aproximadamente, con una carga completa. Nos marca al 100% 540 kilómetros, con el consumo que más o menos he visto que le puedo hacer, pues con mi forma de conducir le sacaría unos 470 kilómetros aproximadamente. Es muy posible que una vez conozca más el vehículo, afine la conducción y demás, se pudiera mejorar y estuviéramos cerca de los 490 o cosas así. Siempre hablando a velocidades de 100-110 km hora, y respetando siempre las normas de circulación. Dos datos curiosos de este Tesla Model 3, es que no se puede desactivar la frenada regenerativa, el menú lo han eliminado directamente, ya no tiene USB, tiene dos USB-Cs atrás, adelante tiene dos cargadores de inducción para teléfono móvil, y el USB de la guantera para la Dashcam. Estos son los que tiene, pero ya no tiene los USBs que tenía antes. Probablemente esto ya lo sabéis algunos, o muchos de vosotros. Dicho todo esto, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el próximo. Hasta luego, chicos. ¡Suscríbete al canal!